Cómo te extraño amor, necesito de ti Tocar todo tu cuerpo, volverte a sentir Besarte con furor, que estés dentro de mí Olvidarnos del tiempo, y amanecer así Cómo le hago para no pensarte, ahora que no estás aquí Los recuerdos me invaden, no puedo evitarlo No sé qué voy a hacer sin ti Te extraño mi amor, te extraño Me di cuenta, necesito de ti Te extraño mi amor, te extraño Me di cuenta, necesito de ti Lo que siento por ti, no lo puedo evitar Cómo hago para no pensarte Te entretengo mi mente, para no pensar Pero solo me lleva a ti Lo que siento por ti, no lo puedo evitar Cómo hago para no pensarte Te entretengo mi mente, para no pensar Pero solo me lleva a ti Te entretengo mi mente, para no pensar 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 Te entretengo mi mente, para no pensar